ya estamos bajando la embarcación del guía juanpi pesca en zona norte en la guardería suelten amarras y bueno el destino de hoy en la pesca de peje reyes ya comenzó muy bien por suerte parece ser una muy buena temporada como van a mostrarse en estas imágenes mucho pique este en este comienzo del mes de mayo y por delante por supuesto los mejores meses así que queda hecha la invitación para este cercano pesquero para todos los pescadores capitalinos así que vengan reserven su salida de pesca se pueden comunicar con juanpi al 60 94 95 13 en cuanto a los equipos de pesca cañas telescópicas de 4 a 4 metros 50 el aparejo es de tres bollas con un metro y medio de separación entre cada una y al final se pueden colocar un palito pescador que da muy buen resultado en cuanto a las cargadas mojarras grandes o una mojarra mediana con un filet de dientudo así que queda hecha la invitación temporada 2022 en el río de la plata y ha Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.